Y ellos dicen, niños, niñas y jóvenes viendo el conflicto y sus secuelas como alternativa de subsistencia. Ellos no viven, sobreviven. Nada tiene que ver con las miradas que construyan acerca de estos referentes del conflicto y de verlo como una única alternativa de reconocimiento al interior de la sociedad. Tenemos reclutamiento, pero más como vinculación al conflicto armado. Tenemos reclutamiento o vinculación al conflicto armado. Reclutamiento o vinculación al conflicto. Y vinculación. Una cosa que es chévere explicar aquí. El reclutamiento es el acto de cargarse a la gente a las filas de un ejército. La vinculación puede no ser traérselo usted para las filas del actor armado. Puede ser usarlo. Perdón. Hablando de que hay tres nodos o tres pilares gruesos de donde vamos a sacar los mensajes. Uno es el abuso. El abuso es que hagan algo que uno no quiera. No necesariamente tiene que ser sexual, sino también físico, emocionalmente, verbal. O sea, el abuso es que hagan algo que uno no quiera. El otro es el reclutamiento. ¿Cierto? Todos, todos. Voy a hablar con la presidenta para que también haga una nueva ley. De que las mujeres y los hombres deben pagar el servicio militar. ¿Cómo? 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 Tengo guardado en un cajón la risa. En otro ternura y en otro cariño. Si uno no está vacío. ¿Para qué? Yo siendo presidente, pues cambiaría la ley de que todo mayor de edad tiene que ver con esta institución militar. Ah, sí. Pondría, por ejemplo, habría muchos proyectos para que los pelados trabajaran ahí, fueran personales y nadie. ¿Pero qué tercero se llama control social? Dejar pasar. ¿Que no dejar pasar? ¿Y vos quién sos para irme a mandar acá? Que pongan rudo, mira. No, pida. ¿Qué? 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 Dejar pasar, dejar pasar. Dejar pasar. Dejar pasar. Y eche para abajo y no quiere que alguien me lo abrace. Porque es que yo mando en este barrio. Sí. Y aquí nadie sale y me entra en el permiso mío. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y miremos el último de Génesis, Cultura y Comunicación, que fueron muy puntuales y dijeron el riesgo que prevenimos, es decir, que tratamos de generar medidas para contenerlo, para que no suceda, es el reclutamiento. El reclutamiento es cuando se llevan a una persona forzada, cuando se la llevan sin que ella... ¿La llevan a dónde? A los campos. Las llevan a... A veces de pronto las llevan a guerras o los llevan secuestrados. Es un niño que a medida del tiempo, a la edad de 10, 11 años, es el primero que lo reclutan, lavándole el cerebro, prometiéndole dinero, tranquilidad, haciendo nada. Entonces, es un personaje que se va feliz porque le prometieron eso. Eh, eh, mi comandante, es que tengo mucha hambre. ¿Y eso a mí qué me importa? ¡Ábrase de aquí! Pero es que tengo mucha hambre. ¿Qué le dije? ¡Que se abra, desaparezca de mi vida! Yo hablo de la persona que manipula a estos tres, soy como la conciencia negra, eh, soy el problema por el cual siempre se dan las, eh, todas las guerras, que es, digamos, una es los antivalores, eh, que las personas no se comprenden entre sí, otros son los problemas económicos, los desacuerdos que hay, sí, y que también entran personas externas a los países o a las comunidades a fomentar, fomentar un cambio que a veces no es bueno. M ули индamelo, lléndamelo, arréndamelo. ¿Para que no tuerza el camino? ¡Inscríbelo! No, in... Estos son los temas, pero si van a hacer una obra como un juez de jóvenes, ¿cuál van a ser, va a ser los mensajes a la transición de este tema? Sí, se elabora un mensaje clave y ve cómo ese mensaje clave va serrecutivo a través del tiempo y como lo van a hacer, ¿sí? Pero me parece muy bonito, eh, lo que, lo que significa recoger las voces de cada uno de los chicos reconocer ese contexto y validarlo en la escena ahí lo que termina quedando es la esencia de las voces de los muchachos también es que se les pregunta a los jóvenes ¿qué quieren decir? ¿qué quieren decir? ¿y cómo lo harían? y el cómo lo que estamos hablando ahora es la metodología para que los jóvenes puedan definir los pensamientos un llamado a los doctores de Armada para que reflexionen que todos somos humanos tenemos sentimientos que busquen una manera para encontrar la paz y terminar la guerra es el reconocimiento de la explotación sexual como problema real y cercano a la sociedad estudio, trabajo pero no pienso seguir haciendo esto queremos que los representantes de las distintas organizaciones que vean nuestro trabajo ICBF, etc. reconozcan la necesidad de hacer fuerte, visible y valía de la política pública frente a las víctimas y los victimarios de la explotación sexual buenas noches para todos y todas soy la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a mí me parece que está bien pero siento que todavía no lo deberíamos nombrar como una problemática ¿por qué? porque como dice la Constitución la familia está constituida por un padre y una madre y aquí hay completa ausencia del padre entonces no hay una familia entonces no hay ningún problema ¿cómo poder llegar a un lugar que la gente se se radie de esto? que no se vaya a vacío que no se vaya con un simple hábil la obra de teléfono que no se vaya a vacío 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 Gracias.